Me siento triste, todo me duele, por dentro y fuera ya no voy más Todas las cosas se me han volado y la angustia pesa una eternidad Solo sentado en el piso imploro por un puñado de felicidad Siento pesado, turbio y sobrío desde que supe que te me vas ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Planeo todas las madrugadas dando mis vueltas por el colchón Buscando un gesto, frase o palabra para que cambies tu decisión Pero el insomnio no rinde el bruto, sigo en pijama, son cuatro y más ¿Cuál es el punto de así calarme si ya es un hecho que te me vas? ¡Ay vida! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Cómo es posible que reabandone este techo yo! ¡Ay Dios! ¡Ay días! ¡Sin tu voz! Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Había una vez una linda jovencita que vivía con su mamá Y quiso ir a ver a su abuelita y quiso ir a ver a su abuelita Al otro lado de la ciudad Ella se puso su nuevo saco un poco Desde la puerta y cruzó la calle, compró unos cigarrillos Y por suerte mamá no la vio Y se subió a un viejo colectivo Se fijó si había lugar Y se ubicó en el tercer asiento Junto a un tipo que olía muy mal Y hizo fuerza y abrió la ventanilla De pronto el viento enudó el lugar Y se llevó el aroma de ese tipo A todas las filas de atrás Pobrecita, ella no sabía Que a ella el lobo la quería atender Ella miraba y asombría Ni se imaginaba lo que tú ibas a hacer Y este, esta taquita que quita Canto, canto de penar de post adolescente Sufridor Esto dice yo Siempre me confunden, no saben quién soy Me pedirán que calle cuando grita mi voz La gente me reprime y no se hace dónde voy Aunque me esté muriendo Nunca me atiendes doctor No puedo ir en aviones No quiero volar, sentir por una vez Lo que es la libertad Buscar allá o acá Y encontrar un lugar con una linda Tumba para poder encerrar Todo lo que pasa aquí es tu culpa